Dios me bendiga, saludo muy especial para mis hermanos allá en el YouTube, en el Facebook, desde el Hotel Jóvenes, aquí en Seattle, Washington, donde venimos a participar en el Festival Multicultural del Centro Cristiano de la Iglesia del Pastor José Infante, compartiendo con el hermano David Valle, el hermano José Junto, y también con el Fonte Sion, Marlene Pura, el Ángel de la Sierra, y un elenco tremendo, grande, de cantantes y predicadores aquí en Seattle, Washington. Saludos muy especiales a mis amigos de Facebook, de YouTube, de su hermano y amigo Alfredo Figueroa, el actor de Guerrero, y bueno, pues aquí, disfrutando ya un día de descanso, hoy terminamos nuestro último día, pero aquí disfrutando en el albergue, ahora pasándonos feliz y rico. Que Dios me lo bendiga, muchísimas gracias.